Música Como vos, Alfredo, parece que es alto ¡Alega! 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 Nací en el alba de colores de grana y se hoy a lo lejos confines Son tambores que tocan las guianas acompasan los franiles Son tambores que tocan las guianas acompasan los franiles Juntos muertos de gente copera Son amables ancianas y niños Música 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 Música